Música 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 Cada mañana vuelvo a despertar Entre el cielo y el infierno Preguntando cómo estará Y siempre van las otras secas Que en el poder del camino Una niña salvó ¿A dónde van los inmortales? ¿A dónde van los inmortales? ¿A dónde van los inmortales? ¿O siempre hay gente que sabe Quién es que vos? Dime dónde está la nave Que me vuelve a abrir la puerta A sentarte en tu siluón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Bajo te vienes? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando me duele? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas cuando te quieres, pero dónde te has metido? Que te extraño, que te extraño, ver el sol. Que te extraño el sol. ¡Gracias!